El informativo Insignia En la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla se llevó a cabo la ceremonia de entrega de armas y juramento de bandera de 136 jóvenes que decidieron ingresar a la Armada Nacional. El pasado viernes 30 de marzo del 2012 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de armas y juramento de bandera de 136 jóvenes que ingresaron a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Después de tres meses de entrenamiento inicial, ante el pabellón nacional reafirmaron su vocación y compromiso con la patria. La ceremonia de juramento de bandera se llevó a cabo en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y fue presidida por el señor almirante Roberto García Márquez, comandante de la Armada Nacional. Acompañada especialmente de 136 familias que fueron testigos de este importante evento en la vida de sus hijos, donde juraron a Dios y prometieron a la patria defender la bandera colombiana. Este grupo está conformado por 105 hombres y 31 mujeres, dentro de los cuales se encuentran seis profesionales que harán su etapa de entrenamiento en la escuela durante un año, para conformar el Cuerpo de Infantería de Marina. Asimismo, 29 profesionales que harán el mismo proceso durante seis meses para escalafonarse como oficiales administrativos. En esta oportunidad se cuenta con dos aspirantes de nacionalidad panameña y dominicana. Los futuros oficiales vieron de manos de sus padres los fusiles bendecidos, armas cuyo significado involucra responsabilidad y celo para salvaguardar a Colombia.